Hola amigos, soy Pirri, medallista olímpico en Pekín, año 2008, y estoy aquí en el Museo del Deporte con todos los vértulos, espadas, caretas, el patín de Javi, los esquís de blanca, una pasada deporte. Venid a veros, de verdad me merece la pena, os mando un abrazo a todos desde aquí.